El plan de gasificación hasta 2020 tiene un objetivo claro. Llegar a cerca de 170 municipios más de aquí al año 2020, es decir, que triplicaríamos el número de municipios que en la actualidad están gasificados en Castilla-La Mancha. Se establecerán 1.900 kilómetros de nuevas redes de distribución de gas natural, poniéndolo a disposición de 130.000 nuevos hogares. En cuanto a la inversión, es de 140 millones de euros para los próximos cinco años y en la parte de empleo que también me toca, pues creo que también es para felicitarnos porque esto generaría 900 puestos de trabajo adicionales. Teniendo en cuenta que este sector da trabajo a día de hoy a más de 900 personas con 140 empresas, para 2020 habría cerca de 240 municipios gasificados, prácticamente todos los demás de 2.000 habitantes. Para el presidente de la región es un plan ambicioso y con un principio básico. Anteponer intereses comunes a los muy particulares, intentar alumbrar con luz larga y preparar a la comunidad autónoma para que tenga infraestructura y condiciones de competitividad lo más sólidas y lo más rentables posible. Precisamente García Page aboga por crear un pacto energético a nivel nacional y pone como ejemplo a Castilla-La Mancha.